Hola Doki Lovers, soy Doki Heimer y el día de hoy vamos a hablar de un video Lost Media de Tiger Show Channel HD que es nada más y nada menos que el video del rap más insano de Adrianger. Se han encontrado dos fragmentos del video, uno es el inicio y otro es el final. Aquí se los dejo. No sé si los dejo. Bueno, what's up? There are more episodes and webinars to come. And in the meantime, we fell out this week clip, ready to check out some of your other videos, give a comment? Otra cosa que se encontró, fue la miniatura que están viendo en pantalla Y bueno Doki Lovers esto fue todo por hoy, sé que fue algo corto, pero no encontré más información sobre el video Hasta luego